Bueno, continuamos acá con Jesús Faría, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Fran Suárez pregunta algo parecido o emparentado con lo que yo pregunté. Las normas de postulación a presidente de un banco central exigen una amplia experiencia, comprobable de por lo menos 12 años, al frente de instituciones bancarias. Si fuese para congraciarse, Trump elegiría a Dennis Rodman, que simpatiza con Kim Jong-il, dice, ¿no? Pero se refiere a la designación del nuevo presidente del banco central. ¿Te parece que el nuevo presidente del banco central tiene la experiencia, que alza los puntos para estar en esa nueva responsabilidad? Es un joven profesional, con conocimientos de economía, de macroeconomía y con experiencia. Viene de ejercer la vicepresidencia de finanzas de CIRCO y ha ocupado cargo en el seno de PDVSA. Nosotros confiamos en que va a ser el trabajo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Vladimir, lo importante... El problema es su balance. ¿Cómo fue allí? ¿Cuál es el balance? Desde el punto de vista de la finanza de esas empresas. ¿Cómo se desempeñó allí? ¿Fue exitoso o no fue exitoso? Eso tiene que verlo. Pero más allá de las personas, los enfoques, las políticas, son las que determinan el desarrollo de la economía. ¿Ha habido cuatro presidentes de banco central en menos de dos años? Cuatro en poco tiempo. ¿Poco tiempo? Estuvo Sanguino, estuvo Lobo. Hay que hacer un reconocimiento. Hicieron un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Pero el entorno es muy complejo, Vladimir. Una sola institución no puede solucionar este problema. Ni siquiera el gobierno solo puede solucionar este problema económico. El problema económico convoca a todo el país. Ahora, la política se mide por resultados, Jesús, por mucho esfuerzo que se haya hecho. Pero hay que ver el resultado. Por ejemplo, el gran reto que hasta tú mismo dijiste en una oportunidad que el dólar paralelo se le iba a quebrar la cabeza. Sí, ahí nos detuvimos. Porque nos detuvimos en el momento. Es como que si tú tuvieses al tigre casi moribundo, entonces sales corriendo. ¿Quién salió corriendo ahí? Nosotros no hicimos lo que debíamos haber hecho. ¿Por ejemplo? A mi parecer, ese es mi criterio. Y lo digo aquí como se ha abierto un debate económico. El mismo presidente ha llamado a que debatamos en todos los espacios. Lo hacemos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la Constituyente, en la calle, en los medios. Y se dan las opiniones. Y en ese debate, en ese debate, que ojalá se desarrolle sobre la base de la racionalidad y de formas y estilos. Sin etiquetas. Que deben ser constructivos. Sí, porque fíjate. Yo leí artículos y ya te están diciendo que eres un renegado o que no sé qué. Bueno, imagínate. Yo ni siquiera lo he visto porque yo no me ocupo de esas cosas, de esas estridencias. Hay gente que se cree dueño de la verdad. Hay gente que dice, en cada discusión hay dos puntos de vista. El nuestro y el equivocado. Y no puede ser así. Y mucho menos si se da en el seno del chavismo. Aquí nadie es dueño de la verdad. Y, por supuesto, nadie tiene el derecho a tratar de descalificar. Y digo tratar de descalificar porque cuando alguien descalifica o piensa que está descalificando a otro, el mismo se entra en un proceso de decadencia, sobre todo cuando no hay las bases éticas y morales detrás de ellos. En todo caso, si tú vas a un debate, es para construir algo. Ahora, fíjate. Es para contrastar y para... Yo no sé si estoy equivocado, pero para ir dirigiendo un poco la conversación en torno a ese tema tan importante, Jesús. Hay quienes, por ejemplo, plantean que la disyuntiva está en más controles, menos controles. Está, por ejemplo, en más liberaciones, menos liberaciones. En asumir algunas políticas de estímulo al mercado o de, más bien, frenar al mercado. O sea, ¿cuál es la esencia del debate que hoy está dentro del chavismo para quienes no le han hecho seguimiento a esto, Jesús? Hay un debate y hay gente que participa en ese debate y lo hace de una manera transparente, clara, constructiva y respetuosa. Hay unos que se ponen a tirar piedra y, por supuesto, ellos mismos se excluyen de la discusión y quedan muy mal parados frente a la opinión pública. Hay otro que sí se da sobre la base de argumentos científicos, técnicos, políticos, realistas, objetivos. Entonces, ¿qué tenemos? Una economía con una inflación terrible propulsada por la especulación, sin lugar a dudas, pero hay otros elementos que la nutren. Hay una caída de la producción muy, muy importante que nosotros tenemos que detener y revertir. Hay graves desequilibrios macroeconómicos. Voy a utilizar el término macroeconómico a pesar de que algunos dicen que eso no existe. Y hay gente que dice que no existe ni siquiera la inflación. No, bueno, más... Creo que el señor Serrano es uno de ellos. Yo no sé quién es, pero los que lo dicen están absolutamente divorciados de la realidad y, por supuesto, no están facultados para participar en un debate porque viven en otro mundo. La primera base para participar en un debate es que tú identifiques una realidad, un contexto. Graves desequilibrios macroeconómicos, una guerra económica muy importante, el ataque de Donald Trump, eso no es cuento. Hay sanciones que están siendo aplicadas en contra de nuestras operaciones financieras, en contra de nuestras operaciones comerciales, en contra de nuestra industria petrolera, en contra de las operaciones de deuda que nosotros queremos realizar en ese contexto. Pero son posteriores a la caída en picada de la economía. No, eso ven no alimentando. Lo que yo digo que son posteriores a los ataques que venimos recibiendo nosotros al exterior son estas sanciones que se han concretado. Pero esas sanciones tienen un antecedente. Ataques, incidencia en los mercados internacionales, un conjunto de alineamientos internacionales para impactar nuestra economía por la vía de la tasa de cambio, por la vía financiera y para terminar. Para un debate más sincero, no es mejor comenzar por la autocrítica y decir, mira, nos equivocamos aquí, nos equivocamos aquí, nos equivocamos allá. Y eso es lo que te quería decir. Hay varias posiciones, hay varias posiciones. Y más allá de equivocarte en algún aspecto, yo lo plantearía en estos términos. Nosotros veníamos adoptando un conjunto de políticas que habían tenido resultados positivos en el ámbito de cambiar y en el ámbito de precios. Teníamos una estabilidad importante en la economía. Economía que crecía, bienestar para la población y, por otra parte, indicadores macroeconómicos también bastante sólidos. Pero llega un momento en que eso comienza a deteriorarse. Y bueno, hay enseñanzas que son elementales en la conducción de los procesos políticos a diferentes niveles. Si tú quieres enfrentar una situación y esta situación lo que hace es agudizarse, es obvio que los instrumentos y las políticas, las medidas que tú estás adoptando no son las correctas. Independientemente de que esas políticas sean las causantes o no de lo que está ocurriendo. Independientemente de que haya o no una guerra económica, algunos lo niegan, yo lo ratifico. Estamos en medio de una guerra económica. Ahora, lo que yo critico es que hay gente nuestra que lo justifica todo con la guerra económica. Y cuando tú lo justificas todo con la guerra económica, tú ocultas un conjunto de elementos que tú tienes que corregir. Necesariamente tienes que corregir. Y que si tú no lo corriges, se va a presentar el peor de los escenarios. Que lo que tú estás atacando va a seguir agudizándose con un costo político muy elevado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un diagnóstico claro donde identifiquemos. ¿Hay ataques para desestabilizar la economía? Hay políticas que en lugar de corregir deficiencias que nosotros estamos generando y corregir esos impactos que se vienen del exterior y desde actores económicos con mucho poder que buscan el poder político y por eso desestabilizan. Si eso no es suficiente para contrarrestar eso, bueno, tenemos que aplicar los correctivos. Y la política nunca es algo perpetuo que se petrifica. La política tiene que ir agotándose y amoldándose a las realidades que sí cambian de manera casi permanente. Entonces, hay un debate. ¿En torno a qué? En torno a los controles. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la tasa de cambio? ¿Vamos a mantener el control de cambio o vamos a liberar el control de cambio? Ese control de cambio ha contribuido hasta el momento para reducir el enorme margen que existe de diferencial que existe entre la tasa de cambio controlada y la del mercado negro. ¿Ha podido nuestra política cambiaria derrotar la desestabilización, la especulación cambiaria? No ha podido. Entonces, tenemos que aplicar una nueva política. Ese es el debate que se está dando. Debate amplio, un debate fraterno. El presupuesto a veces interviene en algunos tirapiedras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que se está estudiando. Liberamos el sistema cambiario. Le damos un poco de rienda suelta para que un nuevo mercado cambiario desplace. La especulación cambiaria.